Previo al feriado de Semana Santa, desarrolladas en el mes de abril, a partir de este lunes, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandía comenzó a realizar una serie de saturación en diversas zonas conflictivas del municipio de La Ceiba. Lo que queremos es que ellos manejen la línea 143 y la línea 94-82-12-68, que es de la regional de La Ceiba, para que interpongan sus denuncias y también para alguna asesoría, si algún mensaje, alguna llamada les cae en cuanto a lo que es el cobro de extorsión. ¿En qué sectores conflictivos se realizan estos operativos? Bueno, en este momento estaban realizadas lo que es en las zonas como es la Sanjuda, la San José, las Mercedes, la Suyapa, es donde han estado visitando y algunos puntos de entradas y salidas de la ciudad de La Ceiba, tanto revisando lo que son vehículos, personas verificando si no tienen lo que es una orden de captura. La ciudad de Tela, La Ceiba y Trujillo, en el litoral atlántico, es una de las zonas del país con más visitas de turistas en el verano, el cual obliga a los operadores de justicia a redoblar esfuerzos para dar enfrente a la extorsión, asaltos y robo. Estamos ya a Olanchito, estamos realizando lo que es esta labor en la ciudad de La Ceiba, también vamos a visitar este fin de semana Tela y posterior también Trujillo. La labor que se está realizando por parte de la Dipanco es general en todo el litoral atlántico, donde nos corresponde esta regional y donde, como bien lo dijo Guillén, es donde mayor afluencia turísticamente hablando se está presentando precisamente todos estos fines de semana previos a la Semana Santa. En tal sentido, las autoridades de La Dipanco aconsejan a la población hondureña que si piensa salir de viaje en estas próximas vacaciones, que no suba su ubicación en tiempo a sus redes sociales, esto con el fin de evitar que sea víctima del crimen organizado. ¿Qué hacer en un momento dado de algún mensaje extorsivo o alguna llamada precisamente con esta misma finalidad? Todo lo que nosotros publicamos en las redes sociales, dónde está, qué está haciendo, qué hace en tiempo real, y eso son información que se pueden capitalizar en contra de usted mismo por parte de otra persona que está de otro lado de las redes sociales y que usted no conoce y que anda viendo de dónde sacar dinero. Para Telenoticias, les informamos ahí en cámaras, Rona Hernández.